En otros temas, el Congreso de Jalisco votó de manera unánime una iniciativa de ley para acabar con el fuero a los políticos de primer nivel. Esta ley podría ser viable para Baja California. En Jalisco fue aprobada una propuesta de ley en el que se le elimina el fuero a funcionarios de primer nivel. Es decir, tanto el gobernador como diputados y hasta presidentes municipales podrán ser llevados ante la justicia. Para Baja California, esto podría ser viable, así lo dijo la presidenta del Congreso del Estado, Mónica Bedoya Cerna. Me gusta la idea porque es una solicitud de los ciudadanos, fue una respuesta al clamor ciudadano y por ese punto de vista me gusta. Nada más que sí, hay que ser cuidadosos que no vaya a ir más allá, como te digo, en la libertad de las ideas, que fue lo que originalmente dio, vamos a decir, lo que dio origen al fuero. Para los ciudadanos, quitar el fuero es algo importante y apoyan en todo momento que este modelo sea traído e implementado en el Estado. No, pues sí, claro que se debería aplicar aquí en Baja California y yo creo que en todo México, no nada más ahí en Guadalajara, puesto que para empezar tenemos demasiada gente en el gobierno que no funciona y comprobado está. Bueno, yo creo que el fuero a los políticos es algo que los defiende a ellos de hacer alguna corrupción, yo creo que es bueno que no tengan el fuero. Pues yo digo que sí debería de pasar aquí, porque debería ser parejo en toda la República y es justo, porque ellos son los que cometen más delitos que los otros. Con esta decisión, el Congreso de Jalisco senta un precedente en la legislación local. Baja California, a decir de los ciudadanos, debe de quitar el fuero a los políticos en el Estado. Pero para el poder legislativo, esto debe ser muy cuidadoso, pues se puede usar en contra de la libertad de las ideas. Con imágenes de Luis Galindo para Noticieros Televisa, Rafael Torres.